¿Veis? El fusible entra, fase y neutro. ¿Vale? Y aquí tiene los dos fusibles, de la fase y del neutro. ¿Bien? Y ahí da a la carga. Pero mira como está, quemado completamente, por eso hay que dar mantenimiento. Blauf. Este es el bastidor de Zeny, de mi SNCNB. Se queda corto. Le falta, le falta dos módulos más. Vamos a ver si con este podemos hacer algo. ¿Veis? Este tiene dos fusibles de fase y de neutro, que parte para estos tipos de enchufes. Y estamos aquí, a ver si con esto solucionamos. Blauf, ¿Veis? Dale like, suscríbete. Entonces, ya tengo preparada para cambiar. Esta era la caja que no me mecaniza. Bien. Esta es una caja de piscino, ¿Vale? Que me vale para aquí. Esto es el Zeny y esto me vale con los enchufes de la Zeny, que mecaniza aquí así, ¿Vale? Y aquí puedo poner hasta tres enchufes, ¿Vale? Hasta tres enchufes con su marco. Con su marco aquí, ¿Bien? Ahora, si el tubo se queda corto, el tubo tiene que entrar a la caja, queridos amigos. ¿Vale? Como he hecho yo aquí hace ahora, ¿Vale? Y que esto queda dentro del globo, le cambian los cables, según el presupuesto, lo que sea. ¿Vale? Esto es un cable de dos y medio. Esto va a friar. ¿Bien? Entonces, ya preparas aquí. Preparas, preparas, preparas aquí. Preparas aquí. Y lo dejas preparado, ¿No? Entonces, tú pones aquí así, y ves, y queda dentro. Queda dentro. Dentro quiere decir, ¿Vale? Queda dentro. Eso es lo que significa que queda dentro, ¿Vale? Entonces, te vas a otra caja, preparas la otra, preparas dos, tres, cuatro, cinco, seis, y luego con un solo cesto, pegas todo, ¿Vale? Lo pegas todo en un solo viaje. ¿Bien? Esto es para recoger aquí el polvo, ¿Vale? Y entonces te vas y las recibes todas de un solo golpe. Bien, con yeso rápido. ¿Vale? Yeso rápido que ya tengo el video, que mira mis videos, cómo se prepara y se trabaja con yeso rápido. Ya pegas esto así, ¿Vale? Y luego cambias la línea, mecanizas, y ya está. ¿Vale? Ahora te vas a otra caja. Y la preparas. Cuando tengas todas preparadas, con un solo cesto, las pegas todas. Y haces todo en un solo viaje. Por eso, suscríbete y dale like, ¿Vale? Suscríbete y dale like. Bien, queridos amigos, no chicos, no chicas, queridos amigos, queridos colegas, ¿Vale? Este, estaba el enchufe aquí y lo voy a sustituir y ellos necesitan uno solo, ¿Vale? Estas son cajas antiguas, ¿Vale? A uno le llaman caja americana, ¿Vale? Le vamos a poner la caja esta, ¿Vale? La pared, la pared esta, es colindante con la del vecino. Y te voy a decir cómo se trabaja, cómo se pica. Siempre tienes que picar así, never. Siempre de lado. ¿Vale? Haciendo un ángulo. Suavecito. Vamos a sacar la caja. Suavecito. Bien. Ya tengo el tubo. Tengo que descubrir el tubo. Si se queda corto, lo manguito. Le pongo otro tubo. Y ahora pongo aquí la caja correspondiente, ¿Vale? ¿Ve? Casi está ahí. Casi la tengo. Y todo esto que sobra, lo tapo. Bien. Pero siempre hay que picar de lado. Un ángulo de 45. Porque si pica así en 90, puedes crear grietas del lado de allá. Bien. Y el blouse. Vale. He soltado la caja. Ahora voy a poner la caja. ¿Vale? Entonces, lo hago así. Abre el agujero. Este no, porque es de 20. Es flaquito. Pero si es de 25, le hago un corte así. Para que por aquí pueda entrar más y no me tire. Porque si entra muy justo, me tira la caja hacia afuera a la hora de recibir. Entonces, yo pruebo. Pongo aquí. ¿Ve? Y ponemos. ¿Vale? Que me entre. ¿Vale? Y ahí me entra. ¿Vale? Y la caja se pone así con los tornillos horizontales. ¿Vale? No se pone con la caja así. Ya lo tengo explicado en otros vídeos. El que me sigue sabe lo que dice. Bien. Entonces, primero se coge. Se echa la pasta. Un poquito de pasta. Y después se pega la caja así hacia atrás. Y con la regla esta. Con la regla. Yo suelo poner aquí a plomo. Para que quede a nivel de la pared. ¿Vale? Y ya la dejo así. No la toco más ahí. Cuando se ponga dura, ya remato lo demás. ¿Bien? Louse. Suscríbete y dale like. ¿Ves? Ya he echado la pasta. Esto es lo que yo decía. Aquí con esto. ¿Ves? Está tocando. Está plomo. ¿Ves? Y el tubo entró dentro de la caja. ¿Bien? Ya no toco más. Ya no toco más. Si quiere, le doy un golpecito por aquí ahora. Un golpecito aquí. Y ya está. Y me voy a la otra. ¿Bien? Blouse. Y después cambio la línea. Y la pongo como es. Como veis, ya tengo la caja ya. Bien recibida. Ahora vamos a limpiarla. Puede ser esta herramienta. ¿Vale? En la cual tú introduces aquí. Se introducen aquí. ¿No ves? Y ahora que no está duro del todo. Es más fácil limpiarla. Antes que cuando esté dura, dura, dura. ¿Vale? 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 Ya la tienes casi limpia. ¿Vale? Ya la tienes casi limpia. ¿Ves? Ya la tienes casi limpia. Vamos a hacerlo así. Tienes estas brochitas que limpias y demás. ¿Vale? Y luego, con esta esponja, rascas. Con la espátula, tú rascas. ¿Vale? Esta tarea, como veis, está hecho con gotelec. Se llama. ¿No? Gotelec. Entonces, tú raspas aquí así. ¿Vale? Y mira cómo me quedó. ¿Ves? Aplomo. Raspas bien. Raspas bien. Raspas bien. Tres. Limpias con la otra espátula. ¿Vale? Vas limpiando. Y vas rascando. ¿Ves? Raspas así. Aquí alrededor de la caja. ¿Vale? ¿Vale? Alrededor de la caja. Que te quede bien aquí fino alrededor de la caja. ¿Vale? Y cada vez la queda lo mejor. Luego, con la esponja esta, un poco húmeda. Le vas haciendo así. Con la esponja húmeda, se va quitando toda esta porosidad. ¿Vale? Y eso queda perfecto. Con eso, suscríbete y dale like. Toda la semana. ¿Vale? Entonces, con esto húmedo, le vas dando. ¿Ves? Mira. Mira, mira. ¿Ves? Como va quedando fino. ¿Vale? Un poquito aquí alrededor de la caja. ¿Vale? Y alrededor de lo que has hecho. ¿Vale? Ya limpias todo lo que has ensuciado. ¿Vale? Y aquí. Esto un poquito de papel. Eso. ¿Vale? Un poquito así. Y ya esta caja está lista para mecanizar. ¿Bien? Sigue le dándola ahí. Blouse. Esto es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es llamar a Blouse. ¿Vale? Esta tiene un switch. Que tiene los tres colores. Cuatro mil. Tres mil. Y cinco mil. Las tres de la tarde. Y mira cómo queda. Y da una luz maravillosa. Muy linda. Vamos a probarla. Blouse. Vale. Pasamos los cables. Después corto el tubo. ¿Bien? Esta instalación no tiene tierra. ¿Bien? Y eso va dentro del presupuesto. Cable dos y medio. Enchufe. Bien. Ya hemos dejado limpio. ¿Ves? Y la distancia del cable es un palmo. ¿Lo ves? Un palmo. Así. Un palmo. El otro. Otro palmo. Y el otro. Otro palmo. Y aquí ya tiene una línea. ¿Vale? Blouse. Mira cómo quedó. ¿Ves? De lo que era. Tráeme el enchufo antiguo. Vale. Mira. De lo que era. De lo que era. Mira lo que era. Estaba aquí antiguamente. ¿Vale? Y mira lo que ha pasado. Caja universal. ¿Vale? Donde aquí podemos poner lo que querramos. Bien. Y para siempre. No querer hacer chapuzas ni inventos. ¿Vale? Blouse. Bien. Queridos amigos. Muchas veces. Muchas veces. Necesitamos saber. Que tenemos cables del mismo color. En este caso. Tenemos tres negros y dos grises. Y no sabemos que es cada cosa. Y necesitamos saber al menos cuál de ellos es fase. Para esto tenemos esta herramienta. ¿Vale? Que es el Fluid T150. ¿Bien? Que entre otras cosas. Te mide la fase. ¿Vale? Cuando pita. Por ejemplo. Aquí. Quiere decir que ese cable. Está a fase. ¿Vale? Este también. A ver este negro. Este no. ¿Vale? Este no. Y el otro sí. ¿Ve? Entonces. Tengo tres negros. ¿Vale? Vamos a ver. Si ya yo sé que este. Si. Si ya yo sé que este. Este. ¿Vale? Es fase. ¿Vale? Este no es fase. Y este no es fase. Vamos a ver. Que hace cada uno. ¿No? Por ejemplo. Yo cogería. Este con este. A ver que hace. A ver que hace. Por ejemplo. ¿Vale? Mira. Asómate ahí. Este con este. Si yo lo uno. ¿Ves? Mira lo que enciende. Y si lo suelto. ¿Vale? ¿Ves? Entonces. Como este ya yo sé que es fase. Porque lo determiné. Con el Fluke 350. Ya yo sé que la otra. Es la vuelta. Y así voy. Identificando. Bien. Blau. Suscríbete. Y todas las semanas. Trabajan interesante. ¿Veis? Queridos amigos. De lo que era. A lo que es ahora. Blau. Actualiza. Tu mecanismo. Con conexiones celular. ¡Gracias!